La madrugada del domingo, hora local en el norte, en el monte Etna, en la isla italiana de Sicilia, expuso una columna de lava y cenizas en una nueva ronda de erupciones del mayor volcán activo de Europa. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia detalló que la fuente de lava estuvo acompañada de una nave volcánica que alcanzó una altura máxima de unos 10 kilómetros sobre el nivel del mar, mientras se dispersaba gradualmente hacia el este y el suroeste. El domingo por la tarde, el aeropuerto internacional de Catania reanudó sus operaciones después de que la actividad volcánica obligara a reducir el número de vuelos entrantes, aunque sigue advirtiendo de atrasos y cancelaciones. Con una altura de más de 3.300 metros, el Etna se mantiene en un estado de actividad constante desde hace 500.000 años.